Ok Lleguen en el campo y la puerta se corrige un poco por el cuarto La alianza de los pibos, la vuelta Amaricao Vamos en rumbo a Amaricao Y esto sigue Y esto sigue mi gente Todavía está saliendo del estacionamiento de Plaza del Oeste Y aquí tenemos a mi compadre Miren esto mi gente, miren esto Estacionamiento full Esperen más, rápido Miren que te peguen Miren que te peguen Miren que te peguen Tú no haces caso Viene mi gente y todavía están saliendo Miren que te peguen Ai Dios mío ¡Aaah!